...con Lucho Santos, en el centro de Lima, una captura en la avenida Bancai Lucho, de último minuto, cuéntanos por favor, ¿qué pasa? Lucho, ¿me escuchas? ¿Me puedes escuchar Lucho? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Están sujetando a un hombre? ¿Podría ser una presunta captura? ¿Qué sucede? Lo que estaba pasando, nos estábamos acercando para otro punto, y lo que ha pasado es que nos está diciendo el señor de la tercera edad que está ahí, es el papá, y está llevándose a su hijo a un centro de rehabilitación con un grupo de personas, y lo que dice que lo van a tratar mal, entonces, bueno, justo a efectivos policiales se han acercado acá, para poder ayudar, y se lo querían llevar, pensábamos que era otra la situación, sin embargo, la policía lo está ayudando al señor, que, este, que es el, aparentemente sería su papá, ¿ok? El papá le está pidiendo ayuda para que se lo lleven a un centro de rehabilitación, porque está, como lo dice el papá, está bastante, eh, descarreado, está perdido, y se lo está llevando a un centro de rehabilitación, y la policía está ayudando ahí. ¿Se pide ayuda, caballero, pasado? Tengo un TNC, tengo un TNC, tengo un TNC, ¿qué pasó? Ok, para entender el muchacho que vemos en la vereda, en el pavimento, junto a personas y la policía nacional, sería un muchachito que está con su padre, que quiere llevarlo a un centro de rehabilitación, y aparentemente la fuerza le gana, y la policía ha tenido que intervenir seguramente para tener orden público. Lucho. Presumimos que podría ser su familiar, eh, su hijo, no lo sabemos, y está pidiendo la ayuda al efectivo policial, porque se está escapando, que decía que su hijo estaba bastante descarriado, que estaba por mal los pasos, y están tratando de internarlo. Justo estábamos aquí en el curso de Abancay y Ucayali, estábamos moviéndonos para ver, para Junín, perdón, Junín y Abancay, para ver qué más está pasando en el centro de Lima, porque todo está de cabeza. Seguimos recorriendo las calles y nos encontramos con esto ahorita. Ajá. Se sabe bien que cuando una persona tiene este tipo de condición, se rehúsa, no tiene voluntad de poder ser internado. Imagino que su padre, que se vea un adulto mayor, se le hace difícil hacerle entender a este jovencito que es lo mejor para su salud. mental, emocional, ¿no? Además, dentro de lo que presuntamente concierne con presunto consumo de sustancias inadecuadas, Lucho. De repente nos podemos ayudar. ¿Cómo? El papá no quiere hablar, pero de repente la gente que está alrededor te puede contar algo al ver este hecho. De repente antes de que suceda hasta este extremo la situación, puedes tener testigos en la zona, Lucho. A ver. Ya, a ver, señor, tranquilo, señor, tranquilo. No queremos, no queremos que le sienta invadido tampoco porque nos... Perdón, perdón. Disculpe en todo caso, Lucho. Ajá. Pero de repente la gente... Sí, vente, vente, eso, eso, vente, vente por acá, vente por acá, vente por acá. Sí, la gente que está alrededor te puede contar qué ha pasado en todo caso. Ok, sí, lo que pasa, Lady, es que es una persona de la tercera edad y el señor es una persona bastante vulnerable. Sí, claro. Que llevar a su hijo cualquier cosa puede suceder. El chico lo que está diciendo es que no me lleven, pero está recibiendo ayuda. Claro. Amigo, pero tranquilo, estamos... No, pero, 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 mi amigo, pero usted... No, quiero ir, quiero... Efectivo. Claro, a ver. Se retira. Lo que queremos es informar la situación que se evidencia a esta hora de la tarde, donde un jovencito junto a la Policía Nacional se encuentra en la avenida Bancai con una persona adulta mayor que aparentemente y presuntamente estaría, digamos, presuntamente habría consumido sus tales inadecuadas y el papá quiere llevarlo a internamiento, ¿no? Y él no lo permite voluntariamente, Lucho. Lo que queremos es que también el señor se tranquilice y ya informamos lo que estamos mirando porque ha sucedido una alarma pública, ¿no? La gente se ha movilizado en la zona por este hecho, Lucho. Claro, hay que resaltar, Lady, que se deben tomar medidas para poder llevar, para poder llevar, este, a la, a esta, a esta persona que está pidiendo ayuda. Por eso que los efectivos policiales están ayudándolo. Pero vemos que habían dos personas... A ver, ajá. A ver, entendemos, el señor lo que no quiere es que no quiere exponer lo que sería de repente a su familiar porque cuando llegamos lo que está diciendo el chico es que me están llevando a un centro de rehabilitación. Ustedes, a ver, acá hay una persona de repente. Ustedes... O sea, que te cuente, ¿no? Ajá. Se deben tomar, creo, todas las medidas de seguridad... Con especialistas, Lucho, con enfermeros especializados. Bueno, ya vemos que los efectivos policiales los están ayudando. Y, bueno, el muchacho lo que dice, no me lleven a estos centros de rehabilitación porque ahí va a pasar de todo, me golpean, este, le puede pasar de todo y cumple con las normas. Entonces, saliendo, informando por todas las calles, esto es lo que nos encontramos ahorita frente al progreso que veníamos caminando. Esperemos realmente, Lucho, que puedan llevar personas especializadas que puedan tratar este tema, lo ayuden al señor y finalmente el jovencito llega a su centro de rehabilitación para mejora de su salud. Este tipo de situación se tiene que manejar con enfermeros psicólogos del mismo centro de rehabilitación. No puede manejar el señor, tiene que entenderlo, ojalá lo puedan ayudar. Nos vamos de inmediato.